Saliendo de la cuesta, con 10 Santa Fe momentáneamente fuera del campo está Torres. Dejera el disparo a Seija, metió para el primero, lo tiene Copete, va Medina... ¡Gol! ¡Gol! De Santa Fe, Wilder Medina clasifica con este tanto al equipo colombiano a la próxima instancia. Santa Fe 1, Nacional 0. Se sentía más cómodo el equipo colombiano jugando de contragolpe. Una buena jugada, gran pase de Seijas y esta vez Medina que define perfecto. Cruzado, con más potencia, aquí está, es muy bueno el pase de Seijas. Y esta vez con pierna derecha, Medina no duda, sale muy parado en este caso Nacho Don. Cruza el remate y Santa Fe, pasando los 30, está logrando la clasificación. El primer gol de Wilder Medina en esta copa. Santa Fe segundo, será uno de los peores en ese lugar porque tiene 8 puntos. Igual que San Lorenzo, por ejemplo, 8 puntos y 1 en la diferencia de gol. Ya nos va a pasar, Eduardo Bolaños, cómo está quedando Santa Fe de mantenerse estos resultados. Defiende muy mal el equipo local. Tarjeta para Méndez, Nicolás. Para Méndez el segundo del partido. Se cayó solo. Muy duro eso, Méndez. Muy duro, viene el árbitro. Contra Luzardi. Elabora Julián Benítez para buscar el remate. Benítez, gol. Gol. De Nacional, lo empate del tricolor con Julián Benítez. Era una jugada individual. Nacional 1, Santa Fe 1. Y este marcador beneficia a Zamora. Así es. De la nada. Benítez, que había parecido poco. Marca el empate. Cuando no le estaba pasando tan bien. Se fue acomodando. Nadie le salió a marcar. Y coloca la pelota lejos del alcance de Vargas. Veremos si con esto se arma un partido nuevamente. Se quejan los defensores colombianos. Muy bienvenides definiendo. Marcando su primer gol. Mirando al cielo. Nacional. Que se acercaba mucho a Vargas. Pero que sufrió en defensa. Logra el empate que no beneficia a ninguno de los dos. La cambia Mendoza. Cerraba Mosquera. Recupera Coronel. Lateral derecho. De buen paso al ataque. La maneja ahora Torales. Organiza con Luzardi. Abre luego Riveros. Sale para Benítez. Falta. Terroa. ¿Para tarjeta o hay perdón del árbitro Vázquez? Tarjeta. Tarjeta para el número 5. Para Julián Anchico. Clara infracción. Perfecto. Sí. De los cuatro defensores, tres tienen tarjeta en Santa Fe. Es cierto. Salvo de la cuesta. ¡Adiós! 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 Centro de Luzardi. ¡Una letra rápido! La meta del sur de Luzardi. Espera para ganar de arriba. ¡Madreiro! ¡Gol! 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 ¡Adiós! 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 No, nadie lo puede entender. ¿Cómo se pueden equivocar tanto los defensores de Nacional. Aquí, esta jugada, sale jugando, ni se acordó que había un compañero, o un rival, mejor dicho. Aquí Riveros, pierde la pelota, va abajo, penal claro, Vázquez al lado. Casi sin proponérselo, Santa Fe a punto del empate. Seguramente Omar Pérez irá, ¿no? Sí. Y si el empate quedará un final de ataque y ataque con pocos defensores, Emiliano. Recordemos que el empate no le sirve a ninguno, no va Pérez. Medina. Medina, muy bien, Wilder Medina, perfecto, Nicolás. 36 de segundo tiempo, se van a cumplir. Va Medina, ¿con dudas o no? ¡Medina! ¡Gol! ¡Gol! De Santa Fe y de Zamora también, que se clasifica a pesar de perder uno a serio. El empate no beneficia a ninguno acá, Santa Fe 2, Nacional 2, Medina. Le pegó realmente muy bien, Don eligió bien su palo, a la derecha pasó cerca. Bien pateado la pelota cuando da en los costados de la red, es inatajable. 2 a 2, no clasifica a ninguno, así que imagino que ahora a tirar, ataque por ataque, imaginamos esto. No le sirve a ninguno, quedan los dos eliminados. No lo puede entender, Mourinho, el penal que hizo Riveros es de un jugador amateur. Totalmente. Saliendo Malbueno, la dejó para la llegada de Coronel, intenta ahora Arguello, para dentro espera Santa Cruz. Arguello la maneja en toda marcha, lo enfrenta Mosqueira, Arguello. Santa Cruz, defendió. Sin embargo le queda el rebote a Argue. Argue va por el costado para ganarlo, Coronel al medio. Torales, gol. Gol. De Nacional de Paraguay Torales, a los 38 del segundo tiempo de un partido vibrante, con emociones fuertes. Nacional 3, Santa Fe 2. El retorno de los jugadores de Santa Fe a esa pelota es como el que nos puede pasar a cualquiera de nosotros que no está en estado físico. Santa Cruz la quiso peinar a su compañero, le salió para atrás, la agarró Argue y esperó, y esperó, y esperó. Se vinieron tres jugadores juntos, los de Santa Fe miraban. Centro atrás, Torales que seguía la jugada atento. El pase es de Coronel y Torales que la empuja, pero la desidia, la tranquilidad con la que miraban los defensores de Santa Fe era pasmosa. Torales termina empujando 3-2 y otra vez se da lo que ocurría hace un rato nada más. Santa Fe irá e irá. Imaginamos que ahora Nacional ajustará errores. Ahí la aguanta Mendoza. Es el final clasificado Nacional de Paraguay. Histórico momento, proeza del elenco tricolor. Por primera vez en la historia va a jugar octavo de final de la Copa Bristol Libertadores. Seguramente contra Meles de Argentina. Cómo salió, cómo salió, decía Morínigo. Apenas terminó de abrazarse. Y ahí le están diciendo cómo terminó el partido entre Mineiro y Zamora. Triunfo capital sustancial de Nacional de Paraguay contra Santa Fe. 3-2. Benítez, Barreiro y Torales los goleadores. Dos veces Wilder Medina para Santa Fe. Mineiro primero con 12. Nacional segundo con 8. Zamora y Santa Fe eliminados. Ahí está el festejo de los jugadores del equipo local de Nacional de Paraguay. Está en octavo de final de la Copa Bristol Libertadores. Suena. ¡Gracias!